¡Mira! ¡Es Leonardo! Ese chico es un loco. ¡No es verdad! ¿Quieres algo? No. Es un tipo raro. Es un chico muy bueno. Una vez me ayudó con mi bicicleta. Con este loito sonará como si fuese una moto. ¡Loco! ¡Loco! Él es distinto, pero no es un loco. Claro que no es loco. Incluso puede ser más inteligente que nosotros. Él es un inventor. ¿Un inventor? No lo creo. ¿Por qué? Para eso tienes que ser un sabio. Por ejemplo, el que inventó la electricidad, o los motores, las computadoras. Hay todo tipo de inventos, desde los más sencillos hasta los más complejos. Los inventores son personas que se detienen ante diversos problemas y les buscan solución técnica. Y si su solución es nueva, estamos ante un invento. Cielos, si uno se pone a mirar, casi todo ha sido inventado. Sí, la humanidad le debe mucho a los inventores. Miren, esa gente persigue a Leonardo. ¿Qué es lo que se llama? Conozco a esos tipos. Son ladrones. Hay que acompañar al loco. No es ningún loco. ¿Qué llevará en la caja? Supongo que un invento. Hay una amiga que sabrá cómo proteger al inventor. ¡Chuli! La llamaré ahora mismo. Chuli, soy Marco. Estoy con Babi y Pimpún siguiendo a Leonardo el inventor. Porque también nos siguen unos ladrones que al parecer le quieren robar su invento. ¿Dónde están? Por la avenida central, cerca a la Plaza del Sol. Estoy cerca. ¡Leonardo, sigo rápido! ¡Qué buen invento es la moto! Y tú, gordito, ¿de qué te ríes? ¿Yo? Le contaba a mi amigo un chiste sobre un loro que... Bah, ya cállate. Sé dónde estarán Chuli y Leonardo. Busquemos un taxi. Vamos a la oficina de patentes. ¿Qué es una patente? Es un tipo de certificado que el Estado concede al inventor. La patente le da al inventor el derecho exclusivo para explotar su invento. La duración depende de cada país. En general es por 20 años. Llegamos. ¿Y si el invento no es completamente nuevo, sino que cambia una parte de otro conocido? Eso se llama modelo de utilidad y también se protege. ¿También se protege? Claro, si es que el cambio otorga una nueva utilidad, ventaja o efecto al objeto. Otra modalidad de protección es por el diseño industrial que se le da al objeto. ¡Ah! ¡El diseño es clave! ¿Y quién tiene más derecho? ¿El que inventa o el que presenta primero la solicitud de patente? En la mayoría de países, el que presenta la solicitud. Por eso es importante patentar los inventos sin demora. ¡Ya veo! Presentar la solicitud de patente es importantísimo. ¿Y qué hay de tener un invento para merecer una patente? En general, los requisitos son tres. Novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Más despacio, por favor. Uno, novedad. O sea que el invento no es conocido. Dos, nivel inventivo. Es decir que no resulta obvio a quienes conocen el campo técnico del invento. Tres, aplicación industrial. El invento puede ser producido o utilizado en forma industrial. Chuli, creo que mi invento cumple con los requisitos. ¿Y qué invento será el que lleva Leonardo? No lo sé. Debe ser algo muy útil para la humanidad. Algo que da mucho dinero. A propósito, ¿a quién corresponden los derechos? ¿Al inventor o el que posee la patente? A quien posee la patente. Porque el inventor puede haber cedido sus derechos. ¿Se pueden ceder los derechos? Claro. La patente es un título que se puede vender o dar en licencia. Te enseñaré mi invento. ¿Es una lámpara? Parece. Es una trampa para el control de insectos. Leonardo, tu invento será muy útil en la agricultura. A mí me gustaría que sirva la gente. ¡Llegamos! Ahora entro y le arrebato el invento. Antes que el muchacho lo patente. Aquí tiene, gracias. Joven, me gustaría acompañarlo a patentar esa obra. Vaya, pero es el que seguía... ¡Policía! 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 Amigos, Leonardo acaba de presentar su solicitud de patente de su invento. ¡Bravo! Dime, ¿y qué notaste en esa puerta ante la que te detuviste? Ah, eso. No es nada. Pensé que podría cubrirse esa cerradora. No tienta a los ladrones y es decorativo. Mira. No es nada. Esto también se puede patentar. ¿También? ¡Cielos! Es que tengo tantas ideas. Las patentes no solo protegen tus inventos, sino que te pueden aportar beneficios. ¡A patentar, creador! ¡Firme! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Señor!